Mira, Eva, si querés irte, nadie te lo va a impedir. Nunca fuiste bienvenida en esta casa. No tenés que recordármelo. Yo lo sé, bien que lo sé. No vi banderas de bienvenida ni comparsa cuando llegué a esta casa. No tenés que recordarme cuánto me odia esta familia. Y todo porque es por mi madre y por la esposa de tu hijo. Por la prostituta esa, ¿verdad? ¿No es así? Porque ella siempre fue para vos una prostituta. Cualquier mujer que te hubiese sacado a tu nenita hubiese sido una prostituta. Y claro, cayó tu muera en la volteada. Y tu nieta... No te importó nada. No necesité sufrirte todos estos años para conocerte, Rosalía. Te conozco bien. Pobre marido tuyo. Pobre abuelo, Carlos. Con la tristeza en sus ojos. ¿Por qué lo hiciste triste? El abuelo no murió de muerte natural. No, señora. No, claro que no. El abuelo dejó de respirar a propósito para no seguir soportando tu vinagre. Porque por tus venas no corre sangre, sino vinagre. El abuelo... Murió a propósito. Estoy segura... Que se suicidó de un infarto. ¿Terminaste? Sí. Espero haberte ahorrado tu discurso de despedida. Ahora, si no te importa, quiero quedarme sola. Yo no vengo con ningún discurso. Debieras saberlo. Soy demasiado directa para eso. Solo vengo a decirte que sos... Una cobarde. ¿Cobarde? Lo único que te faltaba decirme. Cobarde. A ver, ¿por qué cobarde? ¿Por qué? Estás huyendo, ¿no? Huyendo. Después que me hicieron la vida imposible en esta casa. ¿Estás hablando en serio, Rosalía? Me decepcionaste, Eva. Me resultaste un reverendo fracaso. Mucha fuerza, mucha fuerza, pero cuando se presentan los problemas, solo querés huir del barco. ¿Me equivoco? ¿O me estás pidiendo que me quede? Solo hasta que salga el nuevo productor. Vos lo empezaste y vos debés terminarlo. Estás equivocada, Rosalía. Por mí la empresa se puede ir al tacho de la basura. Está bien. Muy bien, si ese es tu deseo. Pero al menos deberías poner al tanto a Madina. Ella va a ser la presidenta de NERTA. No, Nina. No, Nina. No, Nina, es cierto. Es cierto que esta bruja fracasada se va. Eva, se ve tu total fracaso en la empresa. Y no me extraña que se podía esperar de una jerucina de Puebla como vos. Pena, qué pena, qué pena. Rosalía. Ahora, quiero el maletín que te dio Laureano. Ahora mismo. Ahora se ha visto decir que yo la apretaba en la cocina. Ay, pero querido, no pensarás que yo voy a hacer caso de lo que dice una mujer. Mónica no está un solo día más en esta casa. La he echado hoy mismo, no la quiero. ¿Para qué, querido? ¿Para qué? Vendría otro y pasaría exactamente lo mismo. Son todas iguales, mi amor. Es que todas... Yo estoy azorado todavía. Yo no puedo pensar que ella haya dicho que yo... Sí, que la manoseabas en la cocina. Eso, ¿cómo puedo? Pero querido, por favor. Yo no voy a tener en cuenta lo que dice esa mujer. Mi amor, es una bolsa de mentiras. Si alguien no solamente me involucra con Tomás. Ahora también con Junior. ¿Qué? Pero esa mujer está loca. ¡Está loca! Ay, un par de horas, Tomasito. Te pido solamente un par de horas. No me pidas nada, Dante. En cambio a mi viejo sí vas a traer... Pero escucha, de eso se trata. Quiero que, por favor, entretengas un poco a tu viejo. Hasta que yo arregle este asunto. Eso es lo que te pido. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a buscar por las cloacas? Voy a ponerme de acuerdo con mi informante para que me entregue nuevamente la fórmula. Sí, sí, sí. Va a ser mejor que te la des, porque si no el que te la va a dar a vos va a ser mi viejo. Sí, sí, sí. Yo sé por dónde. Ya sé por dónde me la va a dar. Sí. Váse, hermanito. Ves, cerrás con llave. ¿Qué? Bueno, bueno. Al fin apareciste, Missy. Escucha una cosa, Junior. No estoy para bromas. No, si lo sé. Si mi viejo te está buscando y si me viera la cara te daría cuenta que no hay ninguna broma, Missy. Haz lo que te dije, por favor, y cuídame la espalda. Menos mal que te pidió que le cuidara las espaldas. Porque si tenés que cuidarle la pancita no terminás nunca. Vos reiteramos. ¿Cómo se ve que vivís en el limbo? ¿Por qué no? Si el limbo es un lugar tranquilo, es como la casa de uno. La casa de uno es cualquier cosa, menos un lugar tranquilo. Claro, te perdiste el gran lío de esta mañana. ¿Qué lío? Mónica le contó al viejo que vos te acostás con Renata. Así que te imaginarás cómo reacciona el viejo. Toma. ¿Y esto qué es? El dinero que me prestaste. Ni un peso menos. ¿Viste? Parece que no soy tan basura como pensaste. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No vas a decirme nada? Bueno. No me lo esperaba. Ya ves. Tengo mi... Corazoncito. No soy un vividor, Ana María. Bueno, y... Ahora... Vas a poder comprarte un departamento. ¿Puedo recuperar el mío? No, ese ya no es más tuyo. Pero podés comprarte uno mejor. Por favor. Hola. Hola. Disculpen. Les pido por favor que no se ofendan, pero... Quiero estar a solas con Marlina. Bien. Cualquier cosa, llámanos. Muy bien. Podés empezar a disfrutar. Todo esto es tuyo. ¿Querés probarte el sillón? El amor está frente a mi puerta. Quiero entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar. No suelen...